También la próxima semana, Claudio Shema retomará dos de las reformas que propuso durante su campaña. Dijo que busca establecer los programas sociales de beca para estudiantes de nivel básico y para mujeres de 60 a 64 años, por lo que enviará la iniciativa a la Secretaría de Gobernación. En el caso de la beca de niños y niñas, ya hemos hecho el estudio, vamos a iniciar en 2025 con todos los niños y niñas de secundaria o los adolescentes de secundaria. Y en el caso de las mujeres es para un millón de mujeres, como lo dije en los 100 puntos.